¿Qué es el origen del individuo? Hasta el momento nos hemos referido al origen del hombre en cuanto a especie biológica. Hemos visto que su punto de partida en la historia de la evolución no puede ser precisado con exactitud, sino que se calcula en términos aproximados. En cambio, el comienzo de la vida de cada individuo de la especie, es decir, de cada persona, sí se conoce con certeza y se sitúa en el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide en la fecundación, porque en ese instante se desencae en un proceso biológico irreversible y continuo, que necesariamente culmina en el nacimiento de un niño. Resumiendo, podemos afirmar que el hombre transmite la vida, pero no la crea, y que la fecundación constituye el primer instante de la existencia de un nuevo individuo de la especie.